Señor Doctor Higrido Su amigo está bien, vengan a verlo La operación a la que se sometió su amigo salió bien, aunque no sé por qué eligió parecerse a un tal archero Calla Blasco, tú te identificas con Johnny Joster Dios, 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 el Blasco, Dios, el Blasco, el Blasco lo va a matar, tío ¿No? ¿No?